¿Qué es el responsable de miles de la provincia de Chubut? Tenemos conectado a Claudio Bott, que es el responsable de miles de la provincia de Chubut. ¿Estás ahí, Claudio? Sí, Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo porque, bueno, la provincia de Chubut en estos días fue noticia. Viene siendo noticia, pero es una información que por lo general no mueve mucho el amperímetro. Así que vamos a aprovechar, ahora que la gente está atenta con el tema de Chubut, para que nos cuentes un poco lo que está pasando ahí. Bien, en primera instancia me alegro que, aunque fuere por esto, la provincia de Chubut sea papa nacional. No sé si, a ver si se puede entender lo que el pueblo chubutense siente. Ustedes en la provincia de Buenos Aires deben recordar el incendio de las casillas de Garnica, donde todos vimos prendidas a fuego esas casillas y se han visto en todo el mundo. La diferencia con esto es que vimos el bosque de la comarca andina prenderse fuego. Chorros de noticias, lágrimas por todos lados, indignaciones por otros. La realidad es que estamos dentro de una incertidumbre. Si Guado de Pedro le avisó a Alberto que no debía sacarse una foto con Arcioni, porque sabía que Arcioni en Chubut no puede salir ni siquiera a la calle. Si Arcioni llevó a la gente de la UOCRA para demostrar que era popular y terminó la gente de la UOCRA ayudando a la seguridad presidencial, llegando unas trompadas a la gente de la zona. O si fueron un grupo de trosco que se dedicaron a tirar piedras. O si fue un infiltrado de la policía con camioneta número tanto. Y todos los datos que a nivel nación conocemos. Desde ese punto de vista yo no puedo aportarte nada más que eso, salvo algunos comentarios que en lugar de ser transmitidos vía diario, lo sabemos de forma personal, de compañeros nuestros de la zona. Bien. Entonces, seguir hablando de estas incertidumbres es especular, es hacer algo que no sabemos. Lo que sí queda pegado... No, no pretendemos, Claudio, no pretendemos que vos nos des una radiografía de lo que pasó del incidente, sino más bien un análisis de cuáles insatisfacciones está viviendo la provincia de Chubut que finalmente generan situaciones como las que sucedieron. Más allá de que uno el otro, la conspiración y qué sé yo, bueno, todo eso va para otro canal. Acá nos interesa saber qué es lo que le está pasando a los chubutenses. ¿Qué opinión tienen sobre el tema de los incendios? Si estos fueron provocados o si fueron naturales. ¿Y cuál es la situación de la provincia? O sea, se sabe que los incendios fueron provocados, aunque todavía no hay prueba fehaciente, pero se sabe que lo hay porque además no es el primer incendio que ocurre. Difícilmente aparezcan... Claudio, te hago una consulta, Claudio. Juan José Belomo te habla. ¿Y por qué razón provocarían los incendios? ¿Con qué finalidad? Los incendios en el Chubut ya son históricos. Una vez por querer incendiar el bosque nativo para después poder, desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista inmobiliario, sus reductor, sus bienes, porque había una ley que no se podía, o bien, por el hecho de generar, como se hace en otros medios, una especie de castigo a quienes protestan. Y ahí nos estamos metiendo muy rápido en el tema minería. Nos estamos metiendo a un origen en el 2003. Yo quería cerrar lo anterior. De ese incendio, lo que yo veo que generó es una ruptura social entre los propios de este lado y el gobierno. Entre la rosca, o sea, entre ellos y los medios. Se armó un merengue importante de gente que sí hemos votado... Pero, ¿cuándo vas entre ellos y los medios? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Me refiero a los que hemos votado a este gobierno y lo seguimos bancando. Entonces, algunas cosas decimos y otras no decimos. Y la gente que está siendo dulce con nosotros. O sea, en función de que todo le viene bien, hagas o no hagas, para poder agredirte o para poder desvirtuar lo que haces. A lo que yo quiero llegar es que, además de una identidad electoral y ver quién gana las elecciones, debemos tener un respaldo no solo basado en una legalidad que es fundamentalmente un pragmatismo débil. O sea, Vicentín, por ejemplo. Que termina siendo reaccionario. O sea, el no desear que lo político no sea un modo de estar juntos. Eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de... Pienso que sí, pienso que sí que fueron realmente extrofesos esos focos de incendio en función de gente, compañeros nuestros que hasta son bomberos de la zona. Sería muy largo. Por eso, si yo entro en esa, entro en una descripción que no nos lleva a nada. Los motivos del... Vayamos a la insatisfacción. Vayamos a la insatisfacción que hay con Arcioni. Cuando se presentó como candidato, ¿qué postura dijo que iba a tener con respecto al tema de la minería? Bien. Tu misma pregunta me lleva y vos me la estás respondiendo. Fíjate que este incendio está atado directamente al tema minería. Cosa que es el primer punto, el primer nudo a deshacer. Porque no lo... Hasta ahora cada uno piensa lo que quiere con respecto a los focos de incendio. Y evidentemente está directamente relacionado a la minería. Cuando se le pregunta muy apurado a Alberto en canal de LN La Nación Más y lo apura el periodista y le dice con respecto al tema de minería ¿Usted qué pretendería? ¿Qué le piensa de esta gente? Y bueno, yo conozco perfectamente esto entre lo que opina la gente de la comarca andina y el resto de la provincia. De ahí es. Ese es el punto al que quiero llegar. Ese es un error. Es un error conceptual. No sé si por omisiones, profesos, cada uno que lo juzgue como quiera. No es un problema de dividir a una provincia que es la tercera provincia en tamaño del país pero somos muy pocos pobladores nos llegamos a 600.000 o sea, la mitad de cualquier partido bonaerense en la que directa o indirectamente queriendo o involuntariamente está pretendiendo separar lo que piensa la cordillera del resto de la provincia. ¿Por qué la cordillera? Porque fueron los primeros que empezaron con el tema de antiminería. Antiminería determinado tipo de antiminería, hablemos. Pero el resto de la provincia también pensamos que es nefasto para la provincia y es nefasto para el país. Si seguimos con las semejanzas yo les diría qué pasaría en Buenos Aires si descubren oro abajo del obelisco. Me gustaría saber si se divide o no se divide o qué pensaría cada uno si no pudieran volver a vivir. Claudio, no me contestaste lo que yo te preguntaba sobre Arcioni cuando se presentó como candidato. Si Arcioni entró a favor o en contra. No, se manifestó totalmente en contra. O sea, es más, cuando empezaron las clases ahora impoterezaba en este momento el tema educación. Dejémoslo de minería para más adelante. Estoy hablando de hace dos semanas atrás. Cuando Arcioni se presentó como candidato a gobernador él estaba en contra de la minería. Obviamente, dicho simplemente si le está dicho de esa manera así. Es decir que defraudó su promesa electoral porque luego aprobó una ordenanza o una ley provincial que habilita la minería. Mañana hay sesión nuevamente en la legislatura. Hoy a la tarde hay otras marchas que no son específicamente en la comarca andina yo te estoy hablando desde Puerto Madri que hay una serie de marchas que no son solo en la comarca andina de cuatro hippies con cuatro indios locos que se le ocurre prender fuego y tampoco a ningún troco se le va a ocurrir prender fuego en su espacio y más en ese espacio por el concepto de espacio que tienen ellos. Entonces, evidentemente defraudó pero Arcioni no solo defraudó con la minería Arcioni a las masas directamente defraudó en todos los aspectos que te puedas imaginar es un tipo que no puede salir a la calle entonces no sé si te voy a responder a tu pregunta Sí, absolutamente porque el tema minería es un tema que es el tema sensible en estos días sin dejar de lado que hace tres años que no hay clases o que no había clases en Chubut porque no le pagaban el sueldo a los docentes Sí, por otro lado Con lo cual vemos que Arcioni como personaje político del grupo de masa muestra unas características muy antipopulares Sí, no cabe ninguna duda pero lo que pasa es que hace meses ahora han llegado a nivelar el sueldo de los estatales en algunos puntos todavía eran algunos sin cobrar pero hace como seis meses atrás o más todos decíamos cuando el dinero de puesta al día de los sueldos docentes va a llegar cuando empiecen las clases y a cambio de eso una lidiandad en juzgar el tema minería que va a ser mañana donde se supone que liberan el 60% del territorio nacional para hacer cualquier cosa Dicho y hecho así fue algunos docentes han cobrado al igual que en el resto del país han forzado un inicio de clases desde un punto de vista económico y no sanitario y al fin no escapa de eso digamos con esto que no solo es un problema de Chubut el tema de la minería como dijo Alberto el otro día sino que es un tema nacional obviamente que lo tiene que resolver la provincia porque según la constitución según el código de minería los recursos naturales asociados al oro al platino y demás son provinciales pero por otro lado el código de minería te dice que el estado no puede invertir en situaciones de riesgo entonces es como atarse las manos solamente esos temas se resuelven no solo a nivel provincial sino a nivel nacional un incendio con una ayuda de nivel nacional que es una catástrofe y algo exterior si es de índole nacional esta que es una catástrofe cantada el tema de la minería también podría ser una situación del estado nacional por otro lado sería bueno si nos hay que buscar un encuadre básicamente a esto al tema de minería un encuadre de manera de ver para qué y para quién y los encuadres son de distintos tipos no sé el primer encuadre podría ser el de la organización de Naciones Unidas buscando lo que ellos llaman un principio precautorio por llamarlo de alguna manera donde aunque no haya una certeza cierta de que va a ocurrir tal cosa ante la duda no hacerlo y en este momento ni nación ni provincia están en condiciones ni económicas ni técnicas de supervisar la minería estamos hablando además de poner unos contra otros vuelvo al tema de gente de la comarca andina y gente de la meseta en la meseta viven cinco mil y pico seguramente seis mil habitantes de los cuales seis de cada diez trabajan para el estado o en seguridad o en docencia o en salud o en lo que fuere y los cuatro que quedan no son mano de obra calificada la minería exige mano de obra calificada es extractiva no tiene plusvalía o por lo menos la forma en que quieren hacerlo y le hacen creer a la gente de las comarcas que van a dar vuelta su vida con eso que van a progresar de otra manera esa gente especializada que llega termina el ciclo lógico de la mina y se va no genera asentamientos de ningún tipo y entramos a hablar de otro tema que es hábitat y energía y Claudio te hago una consulta estas empresas de megaminería obviamente yo supongo que deben prometer trabajo en la zona ¿no? porque bueno obviamente hay profesionales que tienen que venir de afuera porque por ahí no los hay justo en esas comarcas pero indudablemente la mano de obra más importante debería ser de la comarca ¿eso es así? no es totalmente inverso y eso pasa mirá te hago una relación con algo que pasó mucho aquí con el tema de generación de eólica en los molinos eólicos justamente el otro día estábamos con compañeros que trabajaron ¿cómo te fue? bien bien zafé diciembre ¿por qué? y porque por tres meses tres meses estoy diciendo trabajamos con los molinos ah que bueno y si que hacían nada no hacíamos nada nos metió el gremio ah bueno ustedes después saquen conclusiones ¿y quiénes eran los que trabajaban? eran brasileros españoles franceses turcos que ya no está más ya se fueron o sea me permito suponer que el gremio arregló por tres meses para no joder a las empresas que venían metió 20 tipos que laburaron tres veces con quincenas de 30 a 40 lucas y para ellos brillantes y después se fueron ¿quién me dice a mí que con esto no va a pasar lo mismo cuando entre la Patagonia Gold la Pan American Silver y demás ¿qué van a hacer más? ¿o Iquepán? no le van a hacer empujar una carretilla al que es local de allí o nada o ni siquiera eso el resto es un negociador que ya sabemos todos cómo es se exporta por declaración jurada es extracción sin plusvalía sin darle un valor agregado a la nada no, no directamente se extrae y se vende obviamente bueno Claudio está está muy planteado entonces el conflicto entre el gobierno de la provincia de Chubut entre Arcioni y el resto de los habitantes de la provincia que se oponen a la contaminación ambiental que se oponen a una explotación que puede ser perjudicial para la provincia sin aportar grandes beneficios ¿correcto? si yo le cambiaría el tiempo verbal que va a ser perjudicial no te olvides Ricardo que tenemos un solo río que cruza toda la provincia y que no podemos darnos el lujo de que esté contaminado porque destruís la provincia más bien habría que encarar algo con una especie de hábitat integral en cada una de las comunas en la que la gente que está en la meseta que es muy duro vivir en la meseta reconozcámoslo se sienta bien viviendo en la meseta pero que no le hagan creer que van a tener una universidad a la vuelta de la casa porque ellos plantean que sus hijos tienen que irse a estudiar de todas maneras muchos no tuvimos que irse a estudiar a otro lado el tema es brindarle una un hábitat lógico para que esa gente no solo permanezca allí o digno exactamente para que no solo subsistan sino que realmente encuentren una forma de vivir allí que sea placentera no nos olvidemos dicho esto que hoy viene Patricia Bullrich a presentar su nuevo libro que paradójicamente se llama Guerra 5 Arte que será lanzado en el Hotel Raja entre ahí de Puerto Madryn si hay alguna relación entre esto y la anterior no lo sé es una especulación más pero bueno hola gente que vive en Chubut con respecto al gobierno nacional y con respecto al gobierno provincial bueno ojalá tengamos la posibilidad a futuro de mejorar este tema ojalá ojalá hagamos las cosas de manera tal que por el hecho de ser del partido o ser del partido al cual votamos o ser oficialismo en este momento nos digamos las cosas como son para ahorrar camino porque en el interín de las discusiones bizantinas de algunos está el hambre de la gente un gran abrazo Claudio abrazo grande